Vamos a hacer una cosa, vamos ahora con otro... ¡Que cante ya! ¡Canta para toda España! Que no, que estoy malo de la... ¡Está Belén en el otro lado! No, no, oye que estoy fatal de la... Venga, tira para allá. Que tú eres de Jerez de las Fronteras, canta. Pero soy musoso. ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante y llorga! ¡Venga, Jaime! ¡Venga, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantar los dos! Pero tenemos que cantar los dos, ¿no? ¡Venga! ¡Tú primero! Pero es que soy muy malo para las letras. ¡Venga, pues nada, chula! ¿Me acuerdas una que tú te has ido ahora mismo en el banco? ¿Una qué? ¡Venga, vamos, Jaime! ¡Venga, María, salgo también! ¡Si es que de verdad, si es que... ¡Jaime, canta! ¡No! ¡Si viene, tiene tipo de cantante ahora mismo! ¡Venga! No sé, me repito lo de lo... ¡Venga! Es que... ¡Un fandanguito! ¡Es que no! ¡Es que un fandanguito! ¡Es que... ¡Es que de verdad! ¡Pato español! ¿Por qué no cantas tú? ¡Venga! Yo canto cuando tú cantes, pero yo quiero escucharte y quiero escucharte español. Tú sabes la de cosas bonitas. ¡Pero dale el tono! ¡Venga! Espérate, que estoy afinando. ¡Sale el tono! A ver, lo de tus ojos bandidos. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El ámbito de mesé! ¡El ámbito de mesé! ¡Venga! A ver si va a estar todas las noches para despeciar. ¡Venga! ¡Venga! ¿Me ponéis la letra o no? ¡Es que no me la sé! ¿Me podéis poner la letra? ¡Pone él de la letra! ¡La letra! ¡Pablo! Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu asencia en mis noches provocan lamentos, suspiros y llantos y oscuras pasiones. ¡Ey! ¡Papé nos han matado! ¡Cántalo un fandanguito! ¡Cántalo un fandanguito a Jaime Cantistano! ¡Venga, rápido y nos vamos! Cantistano Anda Tú que estás en antena 3 Y eres Jaime Cantistano Muy bien Tú que has nacido en Jerez ¡Muy bien! Levántate más temprano ¡Que te levanta la 3! ¡Gracias!